Miguel Emilio Miguel Emilio Miguel Emilio Miguel Emilio Miguel Emilio la está esperando la modelo viva así no puedo no puedo inspirarme que pase la modelo viva por favor no, no, no podría ser con el mismo amor volveré a empezar con el mismo amor con el mismo amor volveré a querer con el mismo amor volveré a empezar muy bien de Puerto Rico en Power se presenta en música y baile obviamente algún día voy a rendir para danzas danzas se terminó y bailes autóctonos y realmente hablando de física que lindo físico que tiene la modelo viva y uno la toca y da vuelta bueno González es bailarina obviamente ¿quién fue el físico antes de comenzar hable para otro lado porque me viene el vao me viene el cabernet suavignon el cabernet suavignon le dio al y al malveco sí está tomando ¿quién fue el físico más conocido de la historia? el de Sofía Loren yo creo que ha sido el físico que todo el mundo recuerda obviamente también el de Angelina Jolie es lindo el de Katherine C. Tajones son físicos que van a quedar en la historia y en la mente ¿quién no se ha tocado a su Luisito? a su Pedrito pensando en esos físicos realmente fenomenales yo estaba hablando de otro físico de Einstein ¿quién es Luisito? él tiene varios nomes una semana se llama Pedrito otra Coco este es Luisito hoy mañana será otro día que yo hablaba de otro físico de Einstein no, no lo conozco si usted anda mirando los físicos de los hombres lo hará usted porque es gay pero yo no lo hago así que yo miro el físico de las mujeres gracias a Dios se las han dado Einstein ¿cuál fue su teoría más famosa? mi teoría más famosa mina con poca teta tiene buen culo y aquí tenemos y aquí tenemos el ejemplo ella es tetona poco culo aunque acá se da algo raro se puso teta y entonces compensó con el culo entonces ahí está la ley mi ley más famosa yo siempre soy soy muy capaz y le agradezco esta ayuda y como vio yo me metí nomás ahí nomás la respuesta correcta obviamente ¿usted conoce la teoría de la relatividad? y todo es relativo todo es relativo no hay que creerse a usted señor a usted señor que está en su hogar no se crean todas las cosas que le dicen todo es relativo todo es mentira y todo es verdad obviamente escúchame una cosa mocoso lo voy a poner en un brete mocoso ¿cómo se da cuenta? porque estoy resfriado estoy lleno de moco obviamente ¿cuál es el principio de Arquímedes? el principio de Arquímedes déjenme pensar y ya y le agradezco obviamente ahí tengo un amigo ¿sabe? Arquímedes el principio es la A y el final la S A de Arquímedes la A como comienzo y la S como final obviamente el principio es la A respuesta correcta ya vengo ahí pisando el 10 para hoy ¿no? ¿sabe? le voy a dar una pequeña ayuda no soy de dar ayuda pero con usted voy a dar una excepción el principio de Arquímedes dice que todo cuerpo sumergido en el agua se moja obviamente te metes al agua te mojas salís te agarra el viento y te secas o el ventilador en otro caso ¿no? obviamente si te metes al agua te mojas y creo que ha sido correcto y lo he sorprendido puede ser que conteste semejante estupidez con esa solvencia le voy a pedir que no levante el tonito que usted es nuevo acá obviamente si no contesta esto realmente yo para mí esto ya obviamente hábleme algo de Newton cuénteme algo de Newton ¿de Newton? sí que con Travolta bailó bajo ¿cómo? obviamente con con John Travolta y Olivia Newton John realmente fueron una dupla inolvidable ¿no? ¿cómo era la canción esa que cantaban que bailaban? ¿cómo era? es una fiebre de sábado por la noche inclusive ¿y qué? ¿cómo cantabas? ¿qué cantaban? in the night in the night esa era fiebre de sábado por la noche encima era otra película esa era el compadrito la que hicieron ellos dos ¿y no la cantó bien? no 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 la próxima pregunta Galip estamos todos locos obviamente ¿qué sabe de la ley de gravedad? ¿qué sé de la ley de gravedad? y que cuando uno está grave es complicado por eso hay que hacerse ver yo no sé qué está esperando usted para hacerse ver porque realmente lo veo grave grave realmente esa es la ley ¿no? la ley de gravedad es esa cuando uno está grave hay que hacerse ver ¿qué es la densidad? la densidad ajá densidad sí, sí otra vez acá me voy por el ocho ya y esta va a ser la segunda que no sé esta la tiene que saber densidad que denso que es aquí está gracias cuando alguien es justamente lo que usted me acaba de decir alguien alguien pesado algo denso algo pesado algo insoportable ¿no? eso es la densidad entonces ¿qué es un cálculo? cálculo cálculo bueno el cálculo cál en el culo sería si uno apoya el culo en la cál y también puede ser esas piedritas que están dentro de ¿de dónde? de la vesícula la vesícula obviamente ya me veo de qué parte estaban los cálculos esas piedras que molestan y que hacen que el dolor sea intenso y ahí viene ahora yo les quiero hacer una pregunta a ustedes ¿qué diferencia hay entre un cálculo matemático y la toalla? no sé no tengo la menor idea es que el cálculo matemático se calcula ¿y la toalla? se calculo se calculo y se calcula si ya lo entendimos pero es una grosería lo que acabo de decir creo que ha sido el mejor examen ¿cómo el mejor? cero reprobado como de costumbre retírese ¿cómo cero? usted no se ponga agresivo ¿eh? no a mí no a mí no basta seguridad seguridad tiró los lápices tiró la goma todo hasta luego vení que te voy a hacer un buen cálculo viejo borracho me la va a pagar de un examen correcto no sabe nada de nada chiquita me dijo la otra la chica que rindió antes que usted la tiene chiquita pero juguetona pero si está muerta como la banana que se cayó del árbol de Newton viejo control viejo control borracho cartúrides puso un aviso en el diario convocando mucamas deben ser ellas bueno hola acá buscaban mucamas ¿dónde pusieron el aviso en un gogó? ah sí voy a buscar a cartúrides para que sea ella quien las elija bueno ¿qué tal? ¿sos el dueño de la casa? sí, soy el dueño de la casa y nosotras te podemos ayudar papito ¿a mí me pueden ayudar? sí, te podemos hacer todos los servicios ah, ustedes trabajan de mucama y cobran como prostitutas qué bien vio señora vio el que hay en buenas manos vea ay, tengo miedo que se tiente con estas mujeres no, no, no se preocupe que al señor le gustan las mujeres de belleza rara este programa es presentado por Ñoque Barato estamos de fiesta en Happy Hour celebrando las risas estoy pero en la nueva era lo que no tiene sepce ni tiene caos del Happy Hour mañana a las 7 por América TV me gusta ¿necesitas un colchón nuevo? El Dorado tiene la selección más grande en la Florida para Kendall Toyota y West Kendall Toyota el número uno es usted Corolla Camry Rafford Priu nuestra meta es seguir siendo su mejor opción atención servicio para Kendall Toyota y West Kendall Toyota el número uno es usted nadie como Palace and Tears 305 el periódico para conseguir y es mi última palabra renuncio no trabajo más en esta casa bueno teatrui dígame una explicación y pa' qué le voy a dar una explicación si usted a mí no me cree nada bueno pero usted no me puede dejar sin mucama no la voy a dejar sin mucama hoy precisamente puse un aviso en el periódico para conseguirle una y lo hago por usted porque la quiero mucho y porque usted no se merece tener ese marido violador que tiene permiso voy a preparar mis cosas marido violador dijo que está hablando de mi Luis no sé porque yo otro marido no tengo hola no hola otro mal día ¿no? mal día no malísimo bueno al menos podría saludar ¿no? sí ¿qué hace? ¿cómo te va? ¿cómo anda? ¿bien? ¿la novia de Drek? no le digas así Gertrudis no es tan fea que no es fea el otro día tiró un boomerang el boomerang no quiere volver para no verla nunca más Gertrudis renunció ¿cómo que renunció? ¿cómo que Gertrudis? no me puede hacer esto a mí ¿eh? ¿eh? no, no que no nos puede hacer esto a nosotros bueno dice que sos un violador y que la acosás sexualmente todo el tiempo ¿eso te dijo? sí eso es lo que me dijo le dije que no contara nuestras intimidades ¿qué? no que te envidia ella quiere tener un marido como el que tenés vos o sea yo ¿entendés? tiene ganas pero bueno eso es cierto yo se lo digo todo el tiempo bueno a mí que está loca sí claro ella insiste Gertrudis puso un aviso en el diario convocando nunca más deben ser ellas bueno hola ¿a qué buscaban? ¿mucamas? ¿dónde pusieron el aviso? ¿en un gobo? ah sí voy a buscar a Gertrudis para que sea ella quien las elija bueno ¿qué tal? ¿sos el dueño de la casa? sí, soy el dueño de la casa ¿y nosotros te podemos ayudar papito? ¿a mí me pueden ayudar? sí, le podemos hacer todos los servicios ah, ustedes trabajan de mucama y cobran como prostitutas qué luna vio señora vio el que da ahí en buenas manos vea ay, tengo miedo que se tiente con esas mujeres no, no, no se preocupe que al señor le gustan las mujeres de belleza raras a ver chicas les voy a hacer algunas preguntitas bueno ¿saben hacer la cama? no, la cama no sabemos hacer sabemos meternos adentro de la cama ¿y saben lavar los platos? no, los platos no sabemos tirarlos bueno, bueno déjenme sus datos y cualquier cosa la llamamos, ¿no? bueno mis datos son 90, 60, 90 y cobro 2.000 la hora chao y a mí como me cayó bien el viejito te puedo hacer un descuento ay, yo voy a organizar mi maleta sí y yo voy a seguir buscando agencias a ver si encontramos alguna un cama mi amor se va no me puede abandonar así no, mi amor ya vuelvo es un ratito nada más ya me voy lo sé sé que te vas que perdí para siempre pero te quiero pedir un último favor a manera de despedida no podría ser un último beso está bien un último beso un último beso un último beso lo sé lo sé lo sé lo sé lo sé lo sé la Al fin, al fin, no me tapes acá. Al fin eres mía, María Marta. No soy María Marta, soy Gertrudes. A partir de ahora, para mí eres María Marta. ¿Pero qué es esto? ¿Lo ve qué están haciendo? Me estoy despidiendo. ¿Te despediste así de la bucama? No, me estoy despidiendo de vos. Vamos, María Marta. Vamos. No te olvides la valija. Pasa, María Marta. No sé si el señor Parada pueda atenderlo en este momento. Un momento, por favor. Señor Parada. Sí. De la radio del rubio ese de pelo largo. Ni en pedo lo atiendo. Pregúntale qué quiere. ¿Quiere saber cómo será la cosa después de su política, cuando ganen las elecciones? ¿Dónde qué? Cuando ganen las elecciones. Voy a hacer la política de sostén. ¿Y cómo es la política de sostén? Levantar a los caídos y apretar a los grandes. El señor Parada no puede atenderlo. Es pura gozadera. Porque nos divertimos. ¡Qué rico! Haciéndote reír. Mira el chiquitico como va a estar. El show está fuerte. TN3. Mañana a las 9 por América TV. Ariel Joyerías te invita a su nueva casa de empeño ahora en El Doral. Donde tus pertenencias valen más. Autos, motos, gotes, electrodomésticos y mucho más. Ariel Joyerías. El que más cash paga por tus brindas. Para Kendall Toyota y West Kendall Toyota, el número uno es usted. Corolla, Camry, RAV4, Priu. Nuestra meta es seguir siendo su mejor opción. Atención. Servicio. Para Kendall Toyota y West Kendall Toyota, el número uno es usted. Hacemos lo imposible para evitar lo desafortunado. Lo que nos define no es cómo lo evitamos. Sino cómo nos recuperamos de lo sucedido. El locutor no es abogado. En Freezing Mechanical brindamos increíbles descuentos en reparaciones y mantenimiento de su aire acondicionado. Reduzca hasta un 50% su factura eléctrica cambiando los equipos viejos por equipos nuevos de alta eficiencia por tan solo 42 dólares mensuales. Llámenos para un estimado gratis. Elige entre marcas selectas como Carrier, Rheem, Train, York y más. Le ofrecemos 100% de financiamiento con 0 down payment y 0% de interés por 60 meses. Llama ya. Oye amor, sí te acordaste de ponerle el seguro al Buick, ¿verdad? Por supuesto que lo hice. Jamás lo olvidaría. La aplicación Remote Link, ahora disponible en cada Buick. ¿Y también cerraste las ventanas de la casa? De verdad, sí. Eres la máxima. Ahora, arrendatarios actuales intercambien su vehículo por un Buick y reciban este arrendamiento con un trabajo millaje en este Encore por cerca de 189 dólares al mes. Yo qué barato especiales todo el año. Canastilla y ropa de niños de 69 centavos. Cuna desde 89 dólares. Mucha mercancía rebajada a un 50%. Ropa de uno, dos y tres dólares. ¡Yo qué barato! El nombre, lo dice todo. Prevenir su salud es la base de la medicina primaria. Diagnosticar y tratar sus enfermedades es el segundo paso. Y tener un médico a mano es la excelencia de Paradisus Medical Center. Un centro especializado en hacer su vida más fácil. Por su horario extendido, por aceptar todos los seguros médicos, por atender a toda la familia, por ofrecer transporte gratis. Por todo eso y más, Paradisus Medical Center es su mejor elección. Ven confiado a Paradisus Medical Center y por tu salud. ¡En nuestras manos! Los que saben ahorran en Rey Chávez. Arrozos Rydan 5.99, papel sanitario 9.99, jamón de pierna 69, esquip 6.99, bistec de res 12.90. Rey Chávez, donde compran los que saben. Este programa es presentado por Kendall Toyota y por Wes Kendall Toyota. Este programa es presentado por Ñoque Barato. ¡Qué lindo que sos! ¡Sos el Brad Pitt latino! ¡Sos Richard Gale! ¿Qué radio me dijo? ¿Qué radio me dijo que no? ¿Qué? ¿Ah? Sí. Ah, no. No sé si el señor Parada pueda atenderlo en este momento. Un momento, por favor. Señor Parada. Sí. De la radio del rubio ese de pelo largo. Ni en pedo lo atiendo. Pregúntale qué quiere. ¿Quiere saber cómo será la cosa después de su política? Cuando van a las elecciones. ¿Dónde qué? Cuando van a las elecciones. Voy a hacer la política del sostén. ¿Y cómo es la política del sostén? Levantar a los caídos y apretar a los grandes. El señor Parada no puede atenderlo en este momento. Tengo un problema. No me distraiga. No sé qué hacer. Tengo un problema y no me decido. ¿Pero algún discurso? ¿Un debate quizás? No, tengo una fiesta para esta noche y no sé qué carajo poner. Señor Parada. Sí. Su permiso. Aquí están los cheques que tiene que firmar de la donación al asilo de ancianos. Por fin una obra de caridad. Sí, sí. Lo he pensado. No mucho me he decidido rápidamente, pero creo que es un buen gesto de parte nuestra. He decidido donar 100 mil dólares a cada anciano mayor de 80 años. Eso sí tiene que venir acompañado con los padres, ¿no? Eso es tu más. Es tu más. Tienes razón. 100 mil dólares. Porque por ahí algún padre vive. 100 dólares ponerle. Ah, ok. Después te lo firmó. Mira, ya enviamos el cargamento de leche en mal estado a los niños pobres. Muy bien. Pero, ¿cómo es eso? Usted no puede mandar leche en mal estado. Es un cargamento que me quedó de contrabando y no sabía quién mandarse. No, ¿a quién quiere que se lo mande? Pero los niños no pueden tomar leche en mal estado. Sí, no toman la leche y no salen a jugar. Ya, tranquilo. Señor, para de afuera está el presidente de la China. ¿Lo hago pasar? Ay, que pases, presidente de la China. Mira qué honor. Adelante. ¡Oh! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo no sabía que los chinos eran tan narigones? Qué cosa rara. Hace de americano, de chino, de japonés. Siempre con la misma nariz. Tranquilo. La verdad, me emociona verlo. Mirarlo. Solamente a sus ojos, a su cara. Porque mi papá era chino. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo? Yo conocí a su papá. Su papá no tenía rasgos orientales. Porque se hizo la cirugía estética. Oh, señor Palada. Le venía a decir que mi país quiere establecer comerciales, relaciones comerciales con el nuevo alcalde de Jaya Lía. Ah, ¿sí? Ayer se ha estado pensando en eso. Y se me han ocurrido varias ideas. Una, tengo al respecto, creo que le va a gustar. ¿Quiere conocerla? No sé, dígame su plan. ¿Quiere sentarse? No, no, no. Bueno, nos quedamos parados entonces. He decidido traer mujeres chinas para los prostíbulos de acá de los americanos. A los americanos les gusta mucho la china. Y yo les porto a China unas rubias tetonas que trabajan en explosivos, que le van a enderezar los ojos. ¿Pero usted se ha vuelto loco o qué? Las mujeres chinas no van a ejercer prostitución aquí en este país. ¿Qué le parece? Las mujeres chinas son muy honestas. No, 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 no le haga caso, no le haga caso. Estaba bromeando, señor Chinu. Nosotros queremos que ustedes inviertan en la campaña del señor Parada. Fíjese lo que le voy a decir. Los kamikazis son japoneses. Chao, chao. ¿Los kamikazis son japoneses? Yo pensé que eran chinos. Pero mirá vos qué diferencia. Señor Parada. Señora. Allá afuera está un economista que quiere verlo. Ah, bueno, ¿qué pasa? No sé qué quiere un economista conmigo. ¿Qué tiene que ver un economista conmigo? Señor Parada. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Quién lo trae por aquí? Bueno, queríamos saber qué planes tiene usted para manejar los problemas de la crisis económica que atraviesa el país. ¿Qué crisis? Bueno, la crisis económica, justamente estábamos hablando de eso. Nuestro plan es mantener la estabilidad. Exacto, sí. No podemos permitir que los precios sigan subiendo. La gasolina no puede pasar de cinco dólares. ¿Ah, no? No. No, no, ya que no, no. Está todo decidido, está todo pensado, está todo elaborado adentro de mi cabeza. Sí, sí. Yo he decidido que los precios se mantengan y el 10% de comisión, negocios turbios, negocios honestos, el 10% es mío. No, 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 señor. Yo le hablaba de la economía. No, no, hay que cuidar la moneda. Ah, la moneda. También lo tengo pensado. A la mierda con el dólar. Ah, sí. Hay que poner el euro acá en Estados Unidos. Pero, ¿cómo se le ocurre semejante idea? Porque tengo una imprenta que los hace de maravilla. Ni te das cuenta. Nos hacemos circulares, nos hacemos millonarios. Pero, usted es un delincuente, señor. Ay, mira qué novedad. Ay, pero Dios. Este es un kamikaze. Es un idiota, un tarado. Señor, usted está loco. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No nos va a apoyar nadie. No nos van a apoyar, ¿sabes por qué? Porque con mi idea, todo esto entra parada. El siguiente programa es un espacio pagado. Esta emisora no se responsabiliza por su contenido. Hola, bienvenidos a la salita de la belleza de My Cosmetic Surgery. Estamos aquí para compartir durante una hora contándoles testimonios de pacientes satisfechos, tratamientos que se hacen en la clínica, en fin. Somos la clínica número uno de toda la Florida. No, ¿qué digo de la Florida? De toda la nación. Pero no estoy sola. Estoy con mi amiga Mariela Valdivia. Hola, Mariela. Bienvenida. Hola, Susana. Gracias. El saludo para ti y para todos los televidentes que nos están acompañando a esta hora. Y qué bien, porque vamos a tener de todo en este programa. Tendremos a la cosmetóloga de la clínica en vivo, realizando una mascarilla y también muchas más opciones. No, y vamos a tener... Pero si quieres me llevas a mi casa y... Aunque sea, llévame a arrastrarse a mi casa y... Sí, 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 sí. Hola, señor Bert. Toma esos datos de una red social. Espero que no se enoje. Soy Beatriz, la hija de Julio, un amigo de México. Estoy... ¡Gracias! 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 Perdón, ¿mucho trabajo? No, lo que pasa es que no puedo leer acostado, ¿viste? No, no, yo digo si no tenés algo más productivo para hacer. Por ejemplo, que a ver si te ocurre alguna idea... Sí, te puedo tirar varias, ¿eh? Por ejemplo, barrer el piso, limpiar la cocina, limpiar el baño. Hagamos una cosa. Empezá vos y yo después te sigo. Ah, estás en gracioso. Estás en vivo. ¿Vos aprendiste a volar alguna vez? Ah, ¿por qué? No, porque tengo una patada en el culo para el vuelo de bautismo. Ah, qué agresivo que está... Atendé, por favor. Sí, no, tranquila, te voy a sacar un infarto. Está lejísimo la puerta, Emilio, por favor. Buenas. Hola, sí, buenas noches. Sí, vengo buscando a una mujer. Bueno, todos estamos buscando a una mujer. ¿Tiene nombre esa mujer? Sí, se llama Amber Fox. Acá no vive ninguna, así que fuera. No, es el apellido de mujer, adelante. ¿Cómo es el apellido de mujer? Sí, es el nombre artístico que tiene ella. Ah, tiene nombre artístico. Usted disculpe, no, pensé que era soltera. No, yo la conocí anoche en el Google donde venía y ella me dio la tarjeta, su tarjeta, que no está en dirección. No, no, no se preocupe, ya estoy acostumbrado. Ah, sí, claro. Si no le salen los cuernos, porque no tiene calcio, este. Le pido mil disculpas. Yo pensé que ella era soltera y pensé que podría tener una aventurilla con ella. Y sí, lo que pasa es que todo el mundo piensa lo mismo, cómo se desvite, trabaja de stripper. Todos piensan que se puede acostar con ella. Ay, ¿no es así? Yo sí, es una lástima, porque yo traía el cheque de cinco mil dólares para darle a ella. ¿Cinco mil? Cinco mil dólares, sí. Cinco mil dólares. Es que su mujer es algo increíble. Bueno, sí, por esa plata una hora nada más, ¿eh? ¿Una hora nada más? Sí. ¿Es verdad lo que usted me dice? Sí, una hora y listo. ¿Qué matrimonio tan moderno? Así es la vida. Un segundito y enseguida estoy con usted. Voy a hablar una cosa con él. ¿La verdad? ¿Qué? No sos más mi amigo. Mal, no, 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 mal, mal. Me estoy sorprendido. Yo pensé que eras una persona con determinados valores morales y nada que ver. ¿Cómo vas a entregar a tu mujer por cinco mil dólares? Es una vergüenza. ¿Y no la pienso entregar a mi mujer? Ah, menos mal. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Te voy a entregar a vos? Claro. ¿Eh? ¿Vos vas a hacer de mi mujer? Pero vos estás loco. ¿Cinco mil dólares? ¿Dos mil quinientos dólares para cada uno? Pero ni por un millón. Aparte, para. Para, para. ¿Por qué dos mil quinientos dólares para mí? ¿Y que hago el trabajo negro? ¿Y dos mil quinientos dólares para vos? ¿Qué? Si no haces nada. Yo tengo que hacer de cornudo. Eso tiene un costo. No, no, pero yo de ninguna manera me he visto de mujer para acostarme encima con este 2 mil quinientos dólares. Ya estás vestida de mujer. No. Vamos. Me va a doler. Adiós. Mi amigo, tranquilícese. Puedo buscar a mi mujer. Uy, disculpe. Se rompieron los antiguos. No importa, no importa. Tengo otro padre en casa. No se preocupe. Déjeme felicitarlo porque su mujer, aparte de ser una gran bailarina, es lo más lindo que he visto en mi vida. Tome asiento. ¿Sí? Acá atrás. Acá no. Por acá no más. Ah, ahí está. Eh, despreocúpese. En cuestión de segundos o minutos, mi mujer va a aparecer. Ah, ok. Sí. Uy, acá estoy. Yo sabía que ibas a volver, picarón. ¿Qué es esto? ¿Son gemelas, eh? ¿Eh? Sí. Soy yo, mi amor. La que esperabas, Amber Fox. Que es mi esposa. Ah, sí. Sí, soy yo.